La verdad que muy contento, creo que ha sido una victoria muy sufrida, muy peleada, muy buscada. A lo largo de la temporada no se me han dado, pero bueno, siempre me mantuve firme tratando de hacer lo mío y sobre todo pensando en el equipo. Para mí, por más triunfos que uno esté buscando personalmente, para mí no hay nadie por encima del club. Y bueno, simplemente tratar de hacer mi mejor trabajo y esperando que sea el triunfo o la victoria para mí. El equipo está peleando fuerte, el ánimo de los jugadores está muy bien. Sabemos a lo que nos espera en la segunda vuelta. Hay tiempo, se pueden corregir algunas cosas. El equipo está muy motivado, han llegado gente que nos viene a reforzar y creo que el equipo poco a poco va a mostrar grandes cosas. Yo siempre he dicho que el picheo es lo que va a marcar la pauta, es lo que va a marcar el camino y bueno, el picheo se ha comportado muy bien y es lo que a lo largo de toda la temporada hemos venido trabajando fuerte y juegos siempre muy apretados, pero sabemos que confiamos mucho en el bateo y ellos, lo importante es que el picheo, el trabajo y que mantengamos el score con la oportunidad de que nuestros bateores vengan y reviertan algún juego. A mi familia, primeramente agradecer mucho a mi esposa, le agradezco a Dios y se la dedico también a mi familia, a mis hijos. Sé que siempre están ahí al pie del cañón, es una afición que está acostumbrada a las finales, a los títulos, a los campeonatos, entonces yo sé, pero que sepan que nosotros estamos firmes con la firme intención de iniciar los play-offs primeramente, nuestra mente es llegar a la final y ganarla, para eso trabajamos día a día desde pretemporada y sé que ellos están al 100 con nosotros, por más que a veces se desespera, es muy normal el aficionado paga un boleto para ver lo mejor de nosotros y eso es lo que esperan, entonces nosotros hay que regresarles eso, solamente nos queda entregarnos al 100 y que ellos estén contentos con su equipo. Puro Yaquis.